que tal amigos sean bienvenidos a mi canal otra vez en este vídeo un vídeo muy corto va a ser la manera de cómo se va a instalar un juego el juego es el mindex es como el minecraft pero esta es la versión libre iremos abriéndolo primero vendría siendo este yo ya lo tengo instalado aquí pero lo voy a decir a ustedes cómo instalarlo para instalarlo si de la manera fácil está aquí en el gestor de software de linux min el inconveniente que hay es que te va a instalar la versión 0.48 y en esa versión no viene el mini mapa ni la simática así que lo que vamos a hacer para instalarlo la versión más actual lo haremos por consola tenemos que agregar primero un repositorio que ya lo tengo aquí tengo aquí tengo el repositorio que lo vamos a agregar ahí por la consola primero vamos a agregar aquí el repositorio como les comenté yo ya no lo agrego porque porque ya lo tengo le dan enter y ya va ya va agarrar le dan un update y ya ejecutan la instalación con ese comando como yo ya lo tengo pues bueno no sirve que lo ponga yo aquí más es decir que ya lo tengo igual ahí les voy a dejar los los de este los mandos vamos a ver qué es lo que trae de nuevo ese y ya 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 se los he mostrado en otro vídeo pero nunca dije cómo instalar como pueden ver ahí creamos un nuevo mundo vamos a crear otro vamos a borrar ese y lo cerramos podemos jugar en un servidor bueno en un cliente y ahí nos va a salir todos todos los servidores disponibles pero por ahorita vamos a crear un nuevo mundo en esta versión viene un generador nuevo de mapas la versión 7 montaña como tipo biomas grandes le damos crear le damos crear le damos crear y ahí están como pueden ver normalmente los crea como mundos gigantes en esta versión montaña montaña como tipo biomas grandes y este y de este y es más difícil llegar a a los lugares y también trae aquí la simántica digo así digo perdón el minimapa lo que no le he encontrado en esta versión es es para para ponerle un punto de un punto en el mapa para que no perderse por eso no lo he jugado de lleno el otro cambio que tiene es el F8 activo, por ejemplo ahí se hace menos el movimiento pero si lo activamos que tiene ese es el F1 activo, por ejemplo ahí se hace menos el movimiento pero si lo activamos Gracias por ver el video.